hola bol hermanos de paganos f4 estamos en las paga noticias y en esta ocasión pues traemos la información de este juego que llega el día de hoy 14 de diciembre de este 2021 llega por fin a consolas de xbox llega por fin también al catálogo de xbox game pass y bueno pues lo podemos descargar y disfrutarlo sin costo extra simplemente tenemos que estar suscritos a lo que es el game pass para poderlo disfrutar un juego que se popularizó muchísimo en las plataformas o lo que es la pc y bueno pues en esta ocasión ya llega a consolas como les digo tiene un costo de 72 pesos mexicanos de 89 pesos tiene muy poquito descuento pero realmente está económico ya lo podemos descargar pesa menos de 800 megabytes así es que está muy liviano el día de hoy por temprano por la mañana pues se estaban teniendo bastantes bastantes problemas para para que se descargara parece ser que era un problema de servidores o tal vez al momento de actualizar el juego y subirlo para que estuviera disponible ya en las consolas pues tal vez se presentó alguna falla muchos me reportaron que estaban batallando para descargarlo que se les quedaba atorado en algún porcentaje de descarga no yo ahorita estoy lo subí pero digo lo descargue prácticamente y me lo descargó muy muy rápido en menos de cinco minutos ya tenía listo el juego y bueno pues ahora sí vamos a disfrutarlo en consola por fin era un juego que yo estaba esperando desde hace mucho que llegara a consolas ya lo he jugado en pc pero quienes me conocen saben que yo disfruto mucho de los controles de los mandos y de jugar pues muy cómodamente en consolas no tanto así en teclado y con mouse no entonces pues ya esta es la paga noticia es para avisarles e informarles que el juego ya está listo ya está disponible y ya no tiene problemas de descarga así es que hay que ir a la a la store buscarlo y ponerlo a descargar podemos disfrutar de este juego del impostor del amgos que bueno es un juego que trata de descubrir quiénes son los los malos o quiénes son los que están matando o quiénes son los impostores prácticamente dentro de esta nave para pues salir con la con la victoria muchísimas gracias por acompañarme en los diferentes vídeos gracias por apoyar el canal por lo pronto es todo espero que les sirva esta paga noticia nos vemos gracias y hasta luego